Cada noche alucinar con llevarme de viaje por los sueños de tu locura sin pasar en rescatarte y volvés solo para unirte a esa desmesura de volar y viajar buscando a que no podés más quebrar No existen atajos hasta el olvido Sabes que me es difícil tomar mi mano y no puedo escapar de vos Y no, no, no No me voy a dejar jamás Depredando mi pasado te recuerdo Hoy seguís acá Dando vueltas Depredando mi pasado te recuerdo Hoy seguís acá Dando vueltas Cada noche alucinar con llevarme Sabiendo que en tu cuerpo pierdo la cordura En esos sueños abstinente me siento Olfatea el viento Esa piel desnuda que me logra atrapar Y sin razón Y sin razón En tu brazo me quiere abrazar Depredando mi pasado Te recuerdo Hoy seguís acá Y seguís acá Dando vueltas Depredando mi pasado Te recuerdo Hoy seguís acá Y seguís acá Dando vueltas Y seguís acá Dando vueltas Ey Dando vueltas